Lo que no te cuentan en Cuba sobre la economía de China, la burbuja está por explotar. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Según la información propaganda cubana, todo en China es perfección, bondad y armonía. Nada se dice sobre los problemas económicos que el gigante asiático está enfrentando para sembrar la idea de que el ascenso del amigo chino es tan inevitable como la decadencia del enemigo yanqui. Si bien entre 2007 y 2008 la mayor burbuja de la era moderna, fomentada por la intervención estatal y los mercados financieros e inmobiliarios, explotó en Estados Unidos y Europa, dando comienzo a la peor crisis mundial desde 1929 y poniendo fin a una larga década de prosperidad. Hoy la China que acaba de celebrar bajo fanfarrías militares el veinteavo congreso del partido comunista podría estar a las puertas de un colapso financiero mayor que aquel. La burbuja, acunada en el sector inmobiliario, podría estallar contaminando al resto de la economía y ya de paso repercutir en la escena internacional con consecuencias imprevisibles. Para tener la idea de la magnitud de la bomba inmobiliaria china, piénsese que en 2005, cuando la construcción tocó pico, cuando la construcción tocó pico dentro de la economía norteamericana, representó el 19% del PIB. En España, el país con mayor burbuja del mundo, únicamente en 2006, cuando se construían allí más viviendas que en Francia, Alemania y Reino Unidos juntos, la construcción alcanzó un 29% del PIB. En China, sin embargo, durante más de un lustro, el desarrollo inmobiliario ha significado más del 30% del PIB, generando un mercado inmobiliario valuado en 52 billones, el doble del valor del mercado homólogo norteamericano. Calculando la ratio sector inmobiliario sobre PIB para Estados Unidos y China, encontramos que el sector inmobiliario norteamericano vale tanto como el PIB anual del país, pero China necesitaría tres años del PIB para costear el valor de su sector inmobiliario. Así de pesado es este en su estructura productiva, lo que da idea de cuán difícil sería, incluso para la pujante economía asiática, reflotar finanzas de mercado en caso de estallar la burbuja. Una particularidad de la burbuja inmobiliaria china es que no se ha inflado a costa del endeudamiento como se hizo en occidente, sino en base al capital de las familias capaces de generar el mayor ahorro del mundo, 44% de sus ingresos, del cual tanto como el 76% está invertido en ladrillo. Esto que, en principio, es una fortaleza, significaría que el golpe financiero afectaría a millones de personas, proporcionalmente mucho más que las afectadas en Europa y Estados Unidos a partir de 2007. Y no, no es que los chinos estén demandando casas nuevas, porque existan decenas de millones aún viviendo de manera infrahumana en las zonas rurales. Aunque algo de eso hay, la evolución de la composición de la demanda demuestra que ésta es fundamentalmente especulativa. En 2008, el 70% de la demanda era de primera vivienda, la que se utilizaba realmente. En 2018 el porcentaje ya era marginal, apenas un 13%, mientras el 66% era de segunda vivienda y el 22% de tercera vivienda. Se compran más casas con la expectativa de que se revaloricen que para habitarlas, alimentando así una burbuja que, como siempre, fue iniciada desde la política. Muchos gobiernos regionales chinos se financian fundamentalmente de la venta de tierras, realmente un leising de 70 años porque el estado nunca pierde la propiedad, con lo que, mediante los bancos regionales, todos también estatales, impulsaron la agresiva política de financiación para generar demanda de áreas urbanizables, lo que se acompasó con enormes subsidios desde el estado central e industrias estratégicas como el acero y el cemento. Después de décadas acumulando más de 65 millones de casas vacías en ciudades fantasmas, finalmente se está viendo un vertiginoso enfriamiento del mercado inmobiliario que apunta a la temida explosión de la burbuja. Si hasta julio de 2021 las ventas siguieron creciendo y con ellas el resto de los indicadores, en julio de 2022 las ventas se contrajeron un 30%, el número de viviendas terminadas cayó un 23% y el de nuevos proyectos iniciados se desplomó un 36%. Las primeras consecuencias de este enfriamiento acelerado estuvieron en el cierre de los bancos regionales que el dictatorial gobierno chino ha estado manejando con represión, incluidos tanques militares resguardando los bancos y enclaustamientos forzosos por la excusa del COVID-19 para evitar las protestas de los afectados. Aunque aún es pequeña la contaminación financiera del inminente desastre inmobiliario, preocupa que el 55% del sector financiero chino esté directamente involucrado en la construcción, con lo que se está intentando, como mismo hizo Washington en 2008, rescatar a los to fail para evitar afectaciones al resto de la economía. Sin embargo, dado el ciclopeo tamaño del sector inmobiliario, cuyo valor es equivalente al valor de todo el sector financiero del país y que además supera en más de nueve veces los activos totales del Banco Central de China, 5,7 billones de dólares, parece extremadamente difícil que Pekín pueda impedir que se genere una enorme crisis nacional que repercuta hacia el exterior, donde ya cálculos basados en seguros de pagos, CDS, estiman que 200 mil millones de dólares de los ciudadanos extranjeros invertidos en el país asiático no podrán ser recuperados. Si en 2007 y 2008, la situación no fue peor para Occidente, se debió en gran medida a que China estaba en plena expansión y se tiró del crecimiento mundial, pero si en 2023 se consolida el estallido de la burbuja de ladrillo y cemento en China, esta caerá en crisis en un momento en el que el resto del mundo, endeudado hasta el tuétano, será incapaz de ayudarle a salir del bache. De hecho, la ya anunciada recesión mundial podría armonizarse con la crisis china, creando una maligna resonancia que provoque un maremoto económico global. En fin, aunque la televisión cubana bombardee con su infantil optimismo sobre el país de la gran muralla, la realidad es que toda la economía altamente intervenida por el gobierno, como también son las occidentales, se acumulan ineficiencias que cíclicamente estallan, destruyendo años de riqueza atesorada. Es imposible decir cuándo pasará o la intensidad con la que arremeterá esta tragedia, de lo único que podemos estar seguro es que los cubanos no se enterarán de ella por los medios de comunicación estatal, como siempre. Siguiendo con las noticias, la odisea de comer en Cuba aumenta el precio del café, no hay pan ni huevos. La escasez de harina de trigo en Cuba es crónica, según deja entrever un reportaje publicado por el sitio oficialista Cuba Debate. Solo dos entidades intervienen en la producción de harina en Cuba, la empresa mixta Industria Molinera de La Habana, IMSA, y su proveedora de trigo, la empresa cubana de molinería. Janet Lomba, directora técnica de la empresa cubana de molinería, declaró a Cuba Debate el 18 de octubre. La situación de abastecimiento de harina en el mercado es crítica porque no existe en estos momentos un financiamiento estable a nivel del país en la compra de trigo. Lomba señaló que para garantizar la demanda de harina que necesita el país, deben recibir 3 a 4 cargamentos mensuales de trigo, ahora solo reciben 1 o 2. La tonelada está a 650 dólares en el mercado internacional. Yunei Sitamayo, jefa técnica de uno de los molinos de La Habana, dijo que el trigo que ha recibido últimamente tiene muy mala calidad, mucha paja e impurezas. El 18 de octubre, casi todos los molinos del país estaban paralizados por la falta de trigo, según Lomba. Si bien tú no tienes harina en las panaderías de las provincias en el momento justo en el que vas a empezar la elaboración del pan para el día siguiente, eso puede afectar la calidad. A veces no se amanece con el pan en las panaderías. El de la canasta se comienza a entregar al mediodía o en la tarde, explicó la directora técnica de la empresa cubana de molinería. De los 6 millones de dólares que necesita la industria de trigo al año para mantenerse adecuadamente, solo ha recibido 2.7 millones de financiamiento para el mantenimiento de las líneas de producción. Hasta septiembre, la mala calidad del pan fue multada 418 veces después de 1.859 inspecciones en las panaderías de la empresa provincial de la industria alimentaria EPA. Por otra parte, el Ministerio de Financias y Precios del gobierno cubano anunció el aumento de precios en la comercialización del café, reportó también el sitio oficialista Cuba Debate. El precio minorista del café mezclado de la canasta familiar normada pasará de 8 pesos a 11 en su distribución correspondiente al mes de noviembre. La entrega de la cuota racionada del mes de octubre, que se realiza en noviembre, mantiene el precio de 8 pesos. Los pensionados que reciben actualmente una prestación monetaria para la adquisición de la canasta familiar normada recibirán los 3 pesos de referido incremento, 3 pesos de referido incremento, según la nota. Por último, trascendió que los 5 huevos que reciben cada guantanamero a veces se retrasan debido a la baja producción de ese alimento en la provincia más oriental de Cuba, reportó el periódico local Venceremos. La actual crisis alimentaria en Cuba está condicionada por la caída en picada de la agricultura, por sus fracasadas políticas en el sector, la falta de liquidez para mantener los altos índices de importación de alimentos y la pésima gestión que de manera general hace el gobierno cubano en la economía. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos.